Noche de silencio, noche cruel, se le dan los recuerdos en tropez, la lágica tristeza de saber cómo llegó la primera cana, mensajera de dolor. Ríos de Dios a los días de vivir, y un demonio intenso de morir, de un compuso espejo van su riel, lo de la llena, todas mis andanzas, como de un amante ser, son mis viejas alegrías, la que surgen y te nombran, cuantas, cuantas horas mías van surgiendo de las sombras, son mis viejas alegrías, son las bocas que me sato, son aroma de trocillas, son imágenes sombrías del empejo evocar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!